Bueno, a través de nuestra plataforma de noticias de Live View, de SIN, nuestro noticiero de color visión, nosotros vamos a conectar en este momento, se va a producir, esto es totalmente en vivo, desde el Palacio Presidencial, ahí está el speaker, el vocero del gobierno, vamos a hacer una rueda de prensa con el Ministro de Salud, quien se van a dirigir al país. Vamos a ver esto como un avance. Ministro de la Presidencia de nuestro país, Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud, Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Mercedes Rodríguez, directora de SENASA, Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud, Enriquillo Matos, director del PROMESE, Farah Peña, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y José Luis Cruz, director de Riesgos del mismo Ministerio de Salud Pública. Le voy a dar la palabra primero a nuestro Ministro de Salud para tocar el tema local e inmediatamente va a dirigirse a ustedes Alma Morales, quien es la representante de la Organización Panamericana de la Salud, para entonces situar todo esto en el contexto no solo regional, sino también mundial. Adelante, señor Ministro. Bueno, saludos a todos. Queremos iniciar recordando que ha sido diagnosticado un caso, el primero en el país, importado desde Italia, que se ha convertido en uno de los focos importantes de transmisión del COVID-19 y que es el que nos ha llegado a nosotros acá, igual que le ha llegado a España, a Argelia, a Grecia, Marsella y otros países. Lo mismo puede decirse de México también, que los reportes indican también que tiene procedencia italiana. El hecho de identificar y diagnosticar este caso se ha dado debido a la plataforma de vigilancia epidemiológica establecida en el país y que se ha reforzado en base al desafío planteado a toda la comunidad internacional. A pesar del diagnóstico, queremos precisar e informar a toda la colectividad nacional que el virus COVID-19 no está circulando en el país. A la fecha de hoy. El diagnóstico que se ha establecido, por eso queremos precisar, es un caso de contaminación externa que llega importado a la República Dominicana, se capta y se lleva y se tiene tratamiento en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. A nivel comunitario no tenemos al día de hoy evidencia científica de circulación del virus, y por tanto todos los ciudadanos dominicanos hasta prueben contrario pueden estar tranquilos que lo que están viendo como gripes o influenzas en el país son las que tradicionalmente y de manera estacional se presentan para estas épocas. Enero, febrero, marzo hasta abril y luego en julio y agosto se presentan otros picos también, pero son los virus circulantes habituales en estos casos. Hasta tanto no se tenga en la República Dominicana una transmisión local, se entiende según los procedimientos y protocolos internacionales de que la transmisión que es no comunitaria, no circula en el país el virus del COVID-19. El paciente de 62 años sigue interno y se ha confirmado. Igualmente queremos aprovechar este momento para repetir a todos ustedes que un paciente de nacionalidad francesa que fue atendido y posteriormente llevado al hospital Ramón de Lara ya concluyeron las investigaciones y ha dado negativa a la prueba del COVID-19. Nos queda un solo caso de un ciudadano ruso de 37 años que ya se hizo la toma de las muestras y esperamos los resultados para descartar la presencia del COVID-19 en este ciudadano. El niño de 3 años de nacionalidad suiza igualmente que el joven italiano de 15 años ya fueron dados de alta y algunos ya partieron para su país de origen. De modo pues que esa es la situación que tenemos en este momento con 36 personas que se le está dando seguimiento intradomiciliario. Bien. A eso... Ahí está yo creo que la parte más importante de esta rueda de prensa que acaba de hablar el ministro de salud pública de la República Dominicana. ¿Querías acotar algo? La verdad es que sí, 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 porque amerita, uno no está ahí para preguntarle, pero amerita algunas reflexiones, yo no sé. Pero es bueno las inquietudes externarlas. Claro, por eso voy e intento hacerlo. Aunque no puedas responderla. En tanto me lo permitas. Gracias. ¿Puedo? Pero recuerda que tenemos que irnos a comercial y te he dado este momento. Ah, no, no, nada malo. No, no, adelante, 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 adelante. Iván, tú sabes que lo que pasa es que si no cambiaron las reglas del juego se supone entonces que cuando esa persona llegó tuvo contacto, tuvo contacto en el avión, tuvo contacto en migración. O sea, todo eso, explicar lo que pasó ahí porque no llegó así de aire. Además, esas 30 y pico de personas que ellos dicen que están siendo observadas, ¿por qué las están observando? ¿Qué pasó ahí? O sea, todo eso, es informaciones como que te las dejó un poco al aire que tendría que explicarlo ellos, pero nosotros las dejamos al aire aquí. Válidas. No, porque él no ha concluido y va a hacerlo cortado. Vamos a continuar. Y los periodistas nos han preguntado. Vamos a continuar viendo. Así como la referencia que él mismo ha dado de cuáles son los contactos que tuvo durante los dos días previos a la captación por parte de salud pública en el hotel donde estaba Viva Rizol, que era donde estaba alojado y según el propio comunicado del hotel, ha notificado a toda la sociedad dominicana. Con esto queremos poner al día a toda la opinión pública y reiterar el llamado a todos los ciudadanos dominicanos que no se dejen confundir con rumores o informaciones no oficiales acerca del COVID-19 del que tenemos este caso importado. no tenemos circulación comunitaria del virus al día de hoy. Muchas gracias. Saliendo para todos el programa que te mantiene actualizado en cuanto a informaciones nuestras y de otros lugares del mundo. Esa es la telerealidad al estilo Iván Ruiz, el ciudadano italiano, positivo en República Dominicana. Vea usted ahí, coronavirus. En breve, el doctor Clemente Terrero, infectólogo, nos habla más de este terrible mal que nos hace.